Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Conde y soy el responsable técnico del Competent Center Profibus-Profinet, de la Asociación Española de Profibus-Profinet. Vamos a empezar esta ponencia que he denominado Profibus o Profinet, qué tecnología elegir en la próxima aplicación, donde querría presentar unos cuantos puntos a tener en cuenta a la hora de decidir qué bus de campo elegir en la próxima aplicación. Mucha gente está utilizando Profibus y se plantea si cambiar a Profinet, si va a tener algunas ventajas. Y también, bueno, dentro de esta presentación, aunque la he denominado Profibus o Profinet, algunos de los puntos que voy a presentar también podrían ser asimilables a elegir Profinet o compararlo con otros buses de campo, sean basados en una tecnología 485, como puede ser Profinet, DeviceNet, CamBus, los típicos o clásicos, o los basados como Profinet en buses de campo Ethernet. Vamos, en principio, qué podríamos esperar nosotros de un bus de campo. Evidentemente, nosotros de un bus de campo esperamos ciertas características. Evidentemente, esperamos que nos pueda proporcionar las entradas y salidas de la periferia distribuida, con un conexionado más o menos extenso. Hay buses de campo que nos permiten algunos metros. Hay otros buses de campo que nos pueden proporcionar hasta centenares o miles de metros, o mil metros, por decirlo así, o mil doscientos metros, con una sola tirada de cables, sin ningún tipo de repetidor. También, otra cosa que esperamos de un bus de campo es una robustez en las comunicaciones, es decir, que no nos vaya a dar un dato erróneo, que ese dato que nosotros recibamos de la periferia sea un dato creíble, que nos venga falseado por un ruido o por un fallo de comunicación. Y otra de las funcionalidades que estamos exigiendo es tanto datos de campo. Evidentemente, muchos buses de campo solo nos dan, por ejemplo, el valor de una entrada y salida, si una entrada está activada, o que activamos una salida desde el PLC y activa un relé o una salida analógica, o oler una temperatura, pero también cada vez más exigimos del bus de campo datos de diagnóstico, de mantenimiento, etcétera, etcétera, que a través del bus de campo podamos enviar al aparato o recoger del aparato datos, por ejemplo, de su estado, de que tiene los módulos bien insertados, de que la alimentación es correcta, de que no requiere un mantenimiento, o sencillamente algunas funciones de mantenimiento poderlas realizar utilizando el mismo bus de campo y no sea necesario tenernos que desplazar hasta el dispositivo para realizar alguna acción. También podemos exigir a un bus de campo una puesta en marcha sencilla, que no necesitemos una gran ingeniería con herramientas complicadas, con switches complicados, con una estructura de cableado hiperrígida, sino que la puesta en marcha sea sencilla y asomovible por un técnico, pues que sea un programador de PLC, es normal, que no tengamos que ser, digamos, unos expertos para tener que hacer una aplicación normal y corriente, que no tengamos que, digamos, tener un conocimiento exhaustivo de lo que son las comunicaciones del bus de campo. También algo que podemos pedir al bus de campo es una versatilidad en el uso. Muchos buses de campo solo nos permiten, digamos, utilizar ese bus de campo para recibir la entrada, para forzar ese dato de salida, pero no nos permiten usar, pues como en el caso anterior, ese mismo bus de campo para transmitir datos de mantenimiento, o para reutilizar ese bus de campo, pues igual queremos introducir algo más allá de lo que sería el control del PLC, pues por ejemplo, igual una pequeña impresora de etiquetas, o un programa de escada, algo así, no tan ligado a lo que sería el proceso de automatización en sí, el control del PLC, pero sí algo ligado a la propia instalación. No digo por eso, o sea, con eso de que, por ejemplo, si tenemos un cable CERNET, pues aprovechar ese mismo cable para comunicar, evidentemente, las entradas y salidas y, digamos, pues toda una red dofimática, sino sencillamente algo adicional, alguna funcionalidad adicional, pero fuera de lo que sería el proceso de automatización. También le podemos pedir funcionalidades avanzadas. Cada vez se ha quedado más lejos eso de tener un bus de campo solo para transmitir las entradas y salidas y ahorrarnos el cableado, un cableado, digamos, directo desde el PLC a cada entrada, a cada salida, sino que cada vez le vamos pidiendo funcionalidades avanzadas. Ya que tenemos la conexión a la entrada y a la salida, pues vamos a ver si ese variador de frecuencia está correctamente funcionando, si esa entrada o esa salida está bien configurada, los módulos están bien insertados, si hay alguna alarma, por ejemplo, de sonda rota o, por ejemplo, ya que tenemos un switch aquí para conexiones CERNET, ver que este switch, pues que su carga de red, pues no tiene demasiada carga de comunicaciones, etcétera, etcétera. O funcionalidades avanzadas como seguridad o control de energía, que comentaremos más para adelante. Y algo también muy importante es la disponibilidad de equipos. Cuando vamos a hacer una instalación de periferia distribuida, nosotros vamos a necesitar, evidentemente, entradas, salidas, variadores de frecuencia, válvulas, equipos de instrumentación y puede ser que nosotros elijamos un bus de campo que por su novedad o por su poca implantación no disponga de cierto equipamiento concreto. Profibus y Profinet, dada su implantación prioritaria en el mercado, tienen una gran cantidad de equipos disponibles de todo tipo, sobre todo en Profibus. Podemos encontrar cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar de un conversor de protocolos, una herramienta de diagnósticos, una instrumentación. Seguro que lo podemos encontrar en Profibus. Y en Profinet, pues, cada vez es más normal encontrarnos con ese accesorio en particular. Las características de nuestra aplicación decidirán, teniendo en cuenta estas características que hemos comentado anteriormente, qué bus de campo vamos a emplear en nuestra aplicación. Queremos empezar con un pequeño repaso a la tecnología Profibus. Nada, un minuto. Solo comentar que el Profibus, que corresponde a Proces Fielbus, fue un proyecto auspiciado por lo que sería el equivalente del Ministerio de Industria Alemán hacia finales de los años 80, que integró a estos 12 participantes, ABB, Bosch, Siemens, Phoenix Contact, AIG, y Colonel Moller, todos estos que tenemos listados aquí en la diapositiva, y unos institutos de investigación que tenemos aquí, que fueron convocados por el Ministerio de Industria Alemán para formular, digamos, un estándar de bus de campo que nos permitiera, digamos, conectar con menos cable y una comunicación digital, diferentes dispositivos. Quería aquí hacer un inciso sobre esta fecha que indica aquí, 1987, y hacernos una pregunta aquí. 1987, ¿qué utilizábamos en 1987? Pues en el coche todavía llevábamos cassettes, los ordenadores podían tener una pinta como este, este incluso es bastante posterior al 87, ¿vale? Y la pregunta sería, bueno, aquí vemos cómo en un mundo actual donde cada una tecnología puede parecer obsoleta en dos, tres, cuatro años, cómo algo planteado ya hace más de 25 años nos puede, no podemos considerar todavía una tecnología válida, si verdaderamente es válida la tecnología Profibus. A este sentido me gustaría hacer unos comentarios, aún teniendo en cuenta los auges del sistema basados en Ethernet, hoy parece que todo es Ethernet, que todo tiene que estar conectado vía Ethernet o vía Internet, todos tenemos en casa cantidad de aparatos conectados a Internet, solo indicar que Profibus sigue siendo el líder en nuevas instalaciones, todavía tiene una implantación mayoritaria en el mercado de buses de campo, está muy destacado sobre otros buses de campo y todavía se espera que durante algunos años sea el bus de campo todavía más utilizado, incluso en nuevas instalaciones, evidentemente Profibus todavía está subiendo en ventas, evidentemente los buses de campo basados en Ethernet suben más, cada vez tienen más implantación, pero todavía la implantación porcentual de Profibus en instalaciones nuevas es superior y en instalaciones evidentemente ya instaladas que se tiene que hacer un mantenimiento, una renovación de material, etcétera, etcétera, todavía hay tal base implantada que vamos a tener Profibus para todavía muchísimos años. Por otro lado, Profibus soporta soluciones todavía no implementadas o poco implementadas en Ethernet, aunque ya hay algunas soluciones al respecto, soluciones para process automation, aunque ya existe un perfil específico de Profibus para process automation, lo que sería industria química, farmacéutica, depuradoras de aguas, o también en algunas instalaciones para zonas explosivas, Profibus todavía sigue siendo un referente importante. También, como comentaba antes, la disponibilidad de gran cantidad de dispositivos y accesorios. Cualquier dispositivo, conversor de fibra óptica, adaptador de un bus de campo a otro, instrumentación, etcétera, etcétera, que nosotros demandemos, seguro que existe para Profibus. Evidentemente, para Profibus hay una gama muy amplia de accesorios, pero en Profibus existen cantidad de dispositivos que cubren la mayoría de necesidades que nosotros podamos tener en una instalación. Y, evidentemente, lo que es muy importante, lo que todavía hace que Profibus sea líder en el mercado, es la gran confianza establecida con los años. La robustez de las comunicaciones que se obtienen vía Profibus, su robustez en las comunicaciones, que pasa un poco incluso por delante de otras prestaciones que ofrecen los buses de campo basados en Ethernet, como pudieran ser la velocidad y la conectividad. Pasamos un momentito también a unas características básicas de Profinet, que he querido presentar en contraposición, antes que he puesto el cable lila típico de Profibus, pues aquí con el cable típico de Profinet, el cable verde. Profinet, en primer lugar, es un bus de campo basado en Ethernet, es una característica principal. Hay varios otros buses de campo basados en Profinet, como podrían ser CC-Link, o Ethernet Powerlink, o Ethernet IP, o Modbus, o Circus, EtherCAT. Cada uno con sus ventajas, cada uno con sus inconvenientes, cada uno con su implantación más o menos fácil, difícil, mayoritaria, minoritaria, o dependiendo del bus de campo. Las características básicas de Profibus, una principal sería creada por la Asociación Profibus Internacional. Con esto, es una presentación del origen. ¿De dónde viene Profinet? Pues de la misma asociación que impulsó Profibus. Con esto, indicar que esta base es una asociación con gran implantación, con cantidad de fabricantes asociados a ella, con cantidad de usuarios asociados a ella. No es un bus de campo asociado a una marca, como podría ser algún otro de los que indicaba en la diapositiva anterior. ¿Vale? Que, bueno, decidió Profibus Internacional, al ver que la tecnología 485 había llegado a un límite tecnológico, pues expandirse hacia un bus de campo basado en Ethernet. Aunque Profinet asimila algunos conceptos de Profibus, la primera asimilación podríamos ser en el nombre Profi, de Profibus, Profinet, ¿vale? También incluso en programación, por ejemplo, los archivos que se dé, o algunos automatas se programan casi prácticamente igual para una tecnología Profibus y una tecnología Profinet, casi los conceptos son prácticamente similar. Hacer notar que Profinet es una tecnología completamente nueva. No es que esté basada en Profibus, no es, por ejemplo, que nosotros digamos, por ejemplo, aunque no tenga nada que ver, un Modbus TCP está basada en el encapsulamiento en Ethernet del Modbus serie. No es que Profinet sea un encapsulamiento del Profibus en serie, sino que es una tecnología completamente nueva, con unos conceptos de comunicación completamente nueva. No es una típica pregunta-respuesta, cíclica, sino que está basada en unos conceptos de comunicación completamente diferentes. ¿Vale? Está un concepto también muy importante es que está basado en estándares Ethernet publicados según los estándares IEC-61-158 y IEC-61-784. No es que sea un bus de campo con unas tramas específicas propias, sino que son tramas estándar Ethernet. También hacer notar que existe un gran número de fabricantes, tanto en periferia distribuida, o puede ser entradas y salidas, variadores de frecuencia, instrumentación, accesorios, como conectores, cables, sino también en maestros. No solo el maestro, la marca de PLC es típica que nosotros todos conocemos, sino que hay varios fabricantes de PLCs que nos ofrecen Profinet como maestro. Y, bueno, también los fabricantes de periferia distribuida, evidentemente, casi todos también te ofrecen Profinet como una opción. Incluso muchos fabricantes de periferia que auspicían su propio bus de campo ofrecen también Profinet como una opción. O sea, no se limitan a su propio bus de campo, sino que también ofrecen Profinet como opción. También ofrece soluciones innovadoras, soluciones de aprovechando la conectividad Ethernet, nos ofrecen, digamos, soluciones que otros buses de campo no ofrecen y que ya presentaremos en las próximas diapositivas. Una conectividad avanzada. Evidentemente, al disponer de un bus de campo avanzado, una conectividad Ethernet, nos permite realizar operaciones en paralelo a las típicas de comunicación de entradas y salidas. Y luego, aplicaciones, nuevas aplicaciones que pueden ir apareciendo. Desde la publicación del estándar Profinet han aparecido nuevas aplicaciones para el bus de campo Profinet que se han ido añadiendo. De forma que este estándar no es un estándar cerrado, sino que se le pueden ir añadiendo a través de los denominados perfiles nuevas aplicaciones. Bueno, a partir de esta presentación, la pregunta que nos surgiría sería qué tecnología elegir para nuestra nueva aplicación. Lo planteo aquí, Profibus contra Profinet, pero valgan los puntos que voy a plantear aquí. también pueden servir, y yo os lo indicaré también, para otros buses de campo, porque algunas de las características que indico para Profinet puede que no las incluyan otros buses de campo. Los puntos que he querido resaltar aquí serían, primero, la velocidad de actualización y número de entradas y salidas, la robustez y disponibilidad, robustez de la red y disponibilidad de la comunicación. ¿Vale? cómo va a actuar la red, pues ante un entorno industrial con ruidos. Luego, la programación y configuración de la aplicación, su facilidad o dificultad en realizar la programación y configuración de una aplicación, pues por ejemplo, vamos a decir de una aplicación con una periferia distribuida normal de entradas y salidas que requiera cierta velocidad. Lo siguiente, la sencillez de instalación, si vamos a necesitar herramientas especiales o no. Una extensión y estructura de la red, que cómo se va a hacer la dificultad de tener una red, si voy a tener tiradas de centenares o de miles de metros, si voy a hacer estructuras redundantes, si voy a necesitar estructuras en árbol, en estrella y en bus. Y luego algo, o también aquí, por ejemplo, conexiones inalámbricas, como podría ser con Wi-Fi, con Bluetooth, en Wi-Fi un poco también relacionado con la seguridad, Profinet permite conexiones Wi-Fi, por ejemplo, para entradas y salidas de seguridad, de safety. Y también el catálogo de productos, que podría decidirnos sobre un bus de campo u otro. Vamos a desarrollar un poco estos puntos por separado. En principio, ¿qué aspectos nos marcarían la diferencia? Hay la diferencia. Aspectos que podrían marcarnos la diferencia serían perfiles como ProfiEnergy, que permite un control de la energía, ProfiSafe para seguridad, Fast Startup para inserción rápida de elementos en la red, alta velocidad de actualización, reutilización del bus o acceso a tecnologías de futuro. Vamos a desarrollar un poco estos puntos. En principio, perdón, no está en el mismo orden, ProfiSafe, aunque casi todos los buses de campo en la actualidad permiten la conexión de entradas y salidas de seguridad utilizando el mismo bus de campo que para la periferia normal, tener en cuenta que ProfiSafe, la versión de Safety para ProfiSafe, no solo es típica conexión de paros de emergencia, de entradas y salidas, pues que no se haya cortado una entrada, etcétera, etcétera, sino que permite funcionalidades adicionales avanzadas, como pueden ser velocidades lentas para ayudar a la puesta en marcha. Esto nos requiere, por ejemplo, si nosotros tenemos un paro de emergencia pulsado o una puerta de una jaula de un robot abierta, poder mover el robot a velocidades lentas para poder realizar ajustes de la aplicación. Dentro de los perfiles de ProfiNet también nos encontramos algo bastante exclusivo de ProfiNet, que sería el ProfiEnergy. Es un perfil demandado, no fue una idea de un fabricante que digo vamos a incluir una nueva funcionalidad en nuestros equipos, sino fue algo demandado por los usuarios de ProfiNet, algo especial, porque es curioso, digamos, el usuario es capaz de pedir a los fabricantes, a Profibus Internacional, que incluyera unas nuevas funcionalidades en bus de campo. Entonces, ProfiNet a petición de los fabricantes de automóviles alemanes, es un perfil que permite la medida y control de la energía. Eso permite que, por ejemplo, aparte de medir consumos eléctricos en determinados dispositivos que cumplan con los perfiles de ProfiNet, permite incluir en nuestra aplicación comandos para el ahorro energético. Eso quiere decir que, por ejemplo, dentro de, en el momento de un paro de máquina, un paro de máquina, pues por un descanso en el personal o porque no hay un turno en festivos o en nocturno, muchas instalaciones no se apagan, sino que se dejan a velocidad cero. Esta hacía típicamente que había muchos dispositivos que se quedaban en un estado de alto consumo energético y, gracias al perfil ProfiNet, estos dispositivos pueden pasar a un estado de consumo muy bajo, pero en contrapartida con un arranque mucho más sencillo. No es lo mismo arrancar desde un stand-by producido por un comando de ProfiNet que desde un apagado general. Otro aspecto más ligado a ProfiNet con respecto a otros buses de campo más que por Profibus, porque Profibus también tiene una inserción rápida de elementos, pero ProfiNet tiene un mecanismo denominado FSU o Faster Start Up que permite un reconocimiento rápido de la conexión de elementos. Esto nos permite, por ejemplo, que un robot que tiene un cambio de cabezal con diferentes herramientas, herramientas que tienen sus determinadas entradas y salidas, con un cambio de herramientas el sistema ProfiNet es muy rápido en la inserción de un nuevo elemento en la red. Quiere decir que si yo, al cambiar de herramienta, cambio un elemento ProfiNet, el sistema Automata es muy rápido, solo en unas cuantas décimas de segundo es capaz de reconocer ese dispositivo. Otros buses de campo no permiten ninguna modificación en el bus de campo una vez la máquina está en marcha. Si nosotros le hemos dicho que un bus de campo tiene determinados, por ejemplo, 20 elementos, no funciona así si la totalidad de esos 20 elementos están conectados. Otro aspecto importante que marca la diferencia sería la muy alta velocidad que permite el bus de campo ProfiNet. Respecto a ProfiBus, la velocidad más alta que podríamos conseguir con un bus de campo ProfiBus, pues, por ejemplo, un tiempo de acceso rapidísimo que sería, por ejemplo, dos milisegundos. En ProfiBus ya es casi una velocidad estándar en ProfiNet. En ProfiNet instalaciones experimentales se han llegado a tiempos de actualización de entradas y salidas desde 31 microsegundos. Y lo que es muy importante esta comunicación a muy alta velocidad se ha conseguido incluso dejando ancho de banda libre en el cable ProfiNet para otras aplicaciones, como podrían ser, pues, las aplicaciones de mantenimiento, de control de producción o alguna monitorización sencilla. Otro aspecto que marca la diferencia respecto a otros buses de campo o a ProfiBus, especialmente, es la reutilización del bus. Como comentaba en la diapositiva anterior, siempre existe un ancho de banda libre para otros usos. Esa pequeña impresora, esa pequeña monitorización, ese ordenador para conectar con el ERP para introducir un número de lote o un pequeño control de producción o tiempos de paro, etcétera, etcétera. Otro aspecto también que marca la diferencia es las tecnologías de futuro, la conectividad que nos permite ProfiNet respecto a otros buses de campo. Comenzaríamos con las conexiones inalámbricas. Aquí he puesto el símbolo de Wi-Fi, pero también hay soluciones basadas en Bluetooth. Hay que destacar, por ejemplo, en Wi-Fi que dentro de las instalaciones ProfiNet está homologado incluso la utilización del Wi-Fi para entradas de seguridad inalámbricas. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, una pequeña consola de monitorización inalámbrica que incorporara un paro de emergencia inalámbrico y esto está certificado como certificado, me parece que es con SIL3 para ProfiNet. Evidentemente, Wi-Fi y Bluetooth. La tecnología Wi-Fi con una velocidad de comunicación suficiente alta para las aplicaciones de automatización, no para un control de ejes que no estaría homologado para un perfil de ProfiNet IRT con control de ejes, pero sí para una aplicación donde necesitáramos una velocidad de actualización de entradas seguidas a una velocidad media. Un mantenimiento, esta conectividad que ofrece el Ethernet nos permite conectar con los dispositivos normalmente vía web. Es muy sencillo saber si el dispositivo ProfiNet está conectado, sencillamente haciendo un ping. muchos de los dispositivos ProfiNet incorporan un web browser para poder cambiar parámetros, para poder ver su estado, para ver, por ejemplo, un switch ProfiNet podemos entrar vía web para realizar labores de mantenimiento, de configuración, etcétera, etcétera. control. Evidentemente podemos controlar que todo está conectado gracias a las herramientas que disponen todos los dispositivos ProfiNet, como SNMP, para hacer una monitorización de su conectividad. Muchos switches que utilizan en conexiones ProfiNet también disponen de LLDP, Link Layer Discovery Protocol, para descubrir la arquitectura y la mayoría de dispositivos de entrada y salida también disponen de esta tecnología. Y seguridad en el sentido no de safety que ya hemos hablado anteriormente, sino un poco de lo que los americanos llaman security. Tener en cuenta, digamos, que al estar basado en estándares Ethernet, muchas de las aplicaciones que nuestros departamentos de Haití ya conocen, de firewalls, de VPNs, etcétera, etcétera, para proteger segmentos, etcétera, etcétera, son también válidas dentro de la conectividad ProfiNet. Adicionalmente, hay un punto que no he hablado, aspecto que marca la diferencia sería, que podemos tener en cuenta, sería el precio. Evidentemente, hablar de precio en componentes en una instalación industrial puede variar mucho dependiendo, por ejemplo, si lo comparamos con toda la obra civil, por ejemplo, una depuradora de aguas, la obra civil comparada con la diferencia entre elegir Profibus o ProfiNet, puede ser ridículo, o también la disponibilidad de que no exista un determinado elemento en ProfiNet respecto a ProfiNet, o también en muchos casos nos hemos encontrado que el precio es determinante, por ejemplo, para la reutilización de dispositivos. Nosotros podemos tener un variador de frecuencia de una potencia algo elevada que sea en Profibus, que no haya su equivalente en ProfiNet y, bueno, pues dentro de todos estos accesorios que decíamos, también puede haber adaptadores de Profibus a ProfiNet que nos permitan la reutilización de, digamos, de aparatos Profibus en redes ProfiNet. por aquí con esta apreciación doy por acabada mi presentación. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, la podéis hacer por el chat o, si no, cualquier cosa, cualquier pregunta que os pueda aparecer, también la podríais pasar a través de mi e-mail que os adjunto a través del chat. Si tenéis alguna pregunta la podéis pasar por el chat o, como os decía, a través del e-mail. Gracias. de memoria no recuerdo. Déjame ver a ver si te lo puedo encontrar. Me parece que ProfiNet seguro que tiene SIM3. Un momentito a ver si puedo encontrar la información. SIM3 y no sé si llega a SIM4. Un momentito, por favor. más o menos en este sentido verdaderamente todos los buses de campo suelen tener el mismo más o menos el mismo el nivel de seguridad no es un factor determinante. Sí que es un factor determinante el ProfiSafe esas funcionalidades adicionales que puedan tener por ejemplo de que la instalación pueda funcionar a una velocidad lenta. Un momentito por favor. Mientras hay alguna pregunta y puedo ir contestando mientras busco la información. Perdona Fernando que tuve un problema con el micrófono. ¿Nos puedes leer la pregunta? Sí, perdón. Me han preguntado qué nivel de seguridad SIL tienen Profibus y Profinet. Lo digo muy de memoria me parece que SIL 3 seguro ahora no recuerdo si tiene SIL 4 que es lo que estaba lo que estaba viendo. Un momentito que tengo la información por aquí. En el caso de que alguien tenga algún tipo de consulta más dado el contenido de esta presentación es el momento de hacerlas ahora. Bueno, yo recomendaría a Óscar y a Antonio me han pasado sobre el nivel de seguridad de Profinet. Diría que es SIL 3 lo digo de memoria pero el nivel de seguridad más o menos viene a ser el mismo. Antonio me pregunta qué velocidad considera para que se aplique ProfiSafe. en principio las velocidades la velocidad de comunicaciones me parece recordar que no es un factor determinante dentro de que una aplicación sea segura o no segura o sea nosotros podemos tener aplicaciones en Profibus corriendo a por ejemplo a a 500k que sería que nos diera pues por ejemplo una velocidad de actualización de 10 veces por segundo y podría ser ProfiSafe. Yo he visto por ejemplo alguna nota de una aplicación de de seguridad muy específica que permitía tiempos de actualización de dos minutos ¿no? Eso era para un detector de gas ¿no? que que permitía incluso tiempos de actualización de de algunos minutos y era estaba lo malgado por seguridad o sea que esto no no es algo demasiado importante dentro de ProfiSafe o de las comunicaciones seguras de ProfiSafe de Safety es más importante que la comunicación sea segura determinista de saber que la comunicación ha sido correcta o sea por ejemplo en Profibus yo tengo una entrada y salida y hay un fallo de comunicación pues hay un reintento habrá dos reintentos pues se pierde la comunicación y esto pues por ejemplo en ProfiSafe ya hay todos los protocolos de comunicación seguros pues ya ya hay unos contadores de comunicación unos checks para saber que cada trama ha llegado si tanto Oscar como Antonio o cualquier otra persona si vuestra pregunta no ha quedado del todo contestada ruego me envíéis un email de recordatorio y yo os buscaría la información más concisa Manuel me pregunta sobre el número máximo de dispositivos que se puede conectar a una red Profibus iProfinet esto verdaderamente era algo de entrar más en detalle pues por ejemplo un master Profibus solo permitía hasta 124 elementos y dentro de Profinet ya el límite práctico sería un poco las direcciones IP verdaderamente hay entradas y salidas o sea el número de dispositivos ya podíamos conectar miles de dispositivos indicando miles y verdaderamente yo he visto alguna aplicación o referencias a aplicaciones sobre todo por ejemplo en industria del automóvil con miles de dispositivos pero aquí habría un límite adicional que sería que sería el límite de entradas y salidas que puede llegar a manejar el automata en sí o sea yo verdaderamente podría hacer una aplicación que pudiera controlar por 50.000 entradas y 50.000 salidas Profinet tiene esta capacidad de 50.000 entradas y 50.000 salidas pero imaginarnos que yo quisiera controlar pues un sistema de packaging con 50.000 entradas 50.000 salidas y que requeriría un tiempo de proceso de un milisegundo yo no sé si encontraría una CPU suficientemente potente en el mercado para poder manejar todas entradas por ejemplo no sé si había visto algún límite por ejemplo de que no comunicaras más de 5.000 entradas y salidas por milisegundo pero en cambio imaginaros un aeropuerto un aeropuerto por ejemplo en el de aeropuerto de Barcelona no está hecho con un automata pero en el aeropuerto de Barcelona se controla alrededor de 300.000 puntos de control diferentes pero esos puntos de control pues si tú estás controlando una luminaria o una temperatura da igual que lo controles cada segundo o cada 5 segundos entonces si tú estás controlando haciendo un control de una señal cada 5 segundos evidentemente las necesidades de CPU y de bus de campo no son tan exigentes sobre Antonio me pregunta si tenemos entradas y salidas de seguridad en nuestras instalaciones para hacer cursos y en principio no disponemos todavía vía de entradas y salidas de seguridad más que nada indicaros que desde nuestro Competent Center tenemos el Competent Center no es algo que nosotros una oficina que nosotros hayamos montado por nuestra cuenta sino que nuestras instalaciones nuestros métodos y nuestros cursos están auditados por la Asociación Profibus Internacional y nosotros ahora mismo tenemos que hacer dedicación para Profibus tenemos la certificación para Profinet que es lo que sería UNIO RT y RT pero no disponemos de la certificación todavía para por ejemplo para Profibus perdón para Profinet Profisafe que requiere pues digamos dotar al al Competent Center de las de los medios adecuados serían entradas salidas de seguridad PLCs de seguridad y también la formación de los ingenieros de seguridad solo para hacer demostraciones y una certificación incluso adicional para la formación nosotros damos cursos de formación pero no es aquello que nosotros digamos bueno vamos a hacer un curso de formación Profibus sino que nuestros cursos están siguiendo los métodos y los temarios exigidos por la Asociación Profibus Internacional ¿Alguna pregunta más? Bueno Creo que ya no creo que ya no quedan dudas Vale cualquier cosa De todos modos ya tienen tu correo electrónico Vale Muchas gracias André De nada a ti Y cualquier cosa os tengo a vuestra disposición Adiós Buenas tardes Buenas tardes Hasta luego